Chicos, chicos, joder, hostia, ya está aquí, lo tenemos aquí chicos, el trailer oficial de Sonic 3 finalmente está con nosotros, así que pues, vamos a reaccionarlo, son 3 minutos de trailer, Dios mío, estoy muy emocionado, oh, Dios mío, estoy temblando ¡Hostia, los diseños se me van! ¡Hostia, los diseños! ¡Hostia, los diseños! ¡Eh, garra larga! Los diseños se ven más hermosos, man, ¿sí? ¿Shadow? ¡Shadow! ¡Hostia, puta! ¡Dios! ¡Dios, por qué se ve tan realista! ¡Dios, qué hermoso se ve! ¡Shadow! ¡Dios, por qué se ve tan realista! ¡Dios, por qué se ve tan realista! ¡Dios, por qué se ve tan realista, man! ¡Shadow found only pain! ¡Y loss! ¡All right, we got a rogue alien on the loose! ¿Cómo doy find it? ¿Start with the giant fireball? ¡Ay, love it! ¡Let's start with the giant fireball! ¡Ay, los tres van! ¡Contra Shadow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es mucho más impresionante que el hedgehog que falló antes! ¡Dios! ¡Estoy standing right here! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a la pelea! ¡Dios! ¡Ese fotograma es real! ¡Qué? ¡¿Qué?! ¡No puedo ni hablar! ¡Eh! ¡La hay! ¡La canción! ¡WTF! ¡Brother! ¿Qué? ¡Doctor Recreo! ¡No me digas que van a colaborar juntos! ¡Toma ya! ¡Dios! Pensé que se lo iba a besar, man ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Es que no puedo ni hablar! ¡No puedo ni hablar, man! ¡No puedo ni hablar, man! ¡Cuando estamos terminados, no habrá nada correcto! ¡Oh, la moto! ¿Qué hiciste lo que tenía que hacer? ¡Dios! ¡Dios! ¡Bienvenido a casa, mi chico! ¡¿Qué?! ¡Es imposible! ¡¿Eso? ¡No podía ser! ¡¿No podía ser! ¡Eso es! ¡Papá! ¡En la sangre sagrada! ¡Geral está! ¡Yeah! Tenemos que ver, tenemos que ver el tráiler de nuevo A ver Sí, son las 9 de la mañana Estoy anonadado Alto ahí, alto ahí A ver Espérate Los diseños te ven hermosos Van a investigar parece bastante más sobre lo del garra larga No me la creo, es que ni siquiera puedo hablar No sé qué decirles, man Los diseños se ven más hermosos ¿Sí están viendo lo realistas que se ven? Vale, van a ir por un anillo a Tokio Que supongo que va a ser ahí la pelea Lo hermoso que se ve Shadow es otro nivel, man Brother, no puedo ni hablar No puedo decir nada Pero es que está tan hermoso Estoy en shock, güey Ah, Sonic no quiere pelear con él, ¿te das cuenta? No quieren pelear con él, quieren razonar con él Pero Darker es como imbécil Le dobló la mano, man Así de una Y a Tails de una patada, nomás, y listo Dios, oh, Dios mío ¿Eso es una referencia a Sonic 2006? ¿Esto que está así? O sea, lo que decían, todo lo que decían antes de lo que había... Era cierto, man Eggman está gordito Gordito Dios mío Dios mío, man Dios mío, man Dios mío, Dios mío No puedo ni hablar, man Ahí Hay algo que quiero notar aquí, a ver No puedo ni hablar, man ¿Dónde están ahí? Esa es la de Geek Es la de Geek, man Eso que está ahí es la de Geek O la colonia espacial Una de dos No sé qué es Pero es una de las dos Mira, los chavos Los chavos Cuidado, eh Está el Dr. Eggman Todo normal, ¿vale? Dios, las referencias ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gerald está vivo, man! ¡Es imposible! ¿Esto no podía ser? ¿Esto no podía ser? ¡Papá! En la sangre ¡Gerald está vivo! ¿Cuá? ¡Dios mío! No saben lo que estoy sintiendo ahora Estamos ante la mejor película Del año Y posiblemente De toda la historia Vaya pedazo de tráiler Dios mío Vaya pedazo de tráiler Estoy tan shockeado Que no voy a decir nada más Esperen muchos videos Los voy a hacer todos Vamos a hacer curiosidades De ser el trailer y todo Vamos a analizarlo bien en otro video Vamos a verlo bien en otro Es que no puedo ni hablar Es lo más hermoso que vamos a ver Mira eso, mira eso, mira eso Mira que hermoso, mira ese diseño Que hermosura, mira que hermosura De diseño, Dios Dios mío, Ikeano Rips Oh Dios mío ¡Pinche avión! Ya sacaron póster, no sé si se ve ahí Pero ya sacaron póster Sacaron póster de la película Es que quiero llorar, literal Es que lo que estoy viendo es una belleza ¿Por qué los diseños se ven tan hermosos? Dios mío Ya 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 Dios Qué locura de trailer